Estamos en Berlín Llegamos por esto, llegamos en la raya Llegamos al aeropuerto de Budapest en la raya Solo faltaban 5 minutos para que cerraran la puerta Porque pusimos la alarma ayer para despertarnos con tiempo Y llegar al aeropuerto con tiempo Pero resulta que los iPhones se actualizaron Y no sonó ninguna alarma Y nos quedamos dormidos y casi llegamos Sí, fue horrible Teníamos que agarrar dos buses Desde donde estábamos hospedados hacia el aeropuerto Eso daba un total de una hora y media El primer bus lo tomamos sin problema Cuando fuimos a tomar el segundo bus Eso estaba lleno de gente Ya no le quedaba nada de espacio Y por un momento algo que nunca nos había pasado Que nos íbamos a morir Porque yo quedé un poco más atrás Y Luis quedó un poco más adelante Y nos vimos así como No puede ser Porque el bus se apagó Se apagó Y quedó ahí un rato Y nosotros con los minutos contados Porque la puerta cerraba a las 11 Y a las 10 y media nosotros estábamos ahí parados Esperando que el bus prendiera Fue horrible Y después corrimos Ay no Pasamos todo el aeropuerto corriendo Porque aparte la puerta que nos pusieron La última La más lejana La última No había una puerta más lejos Sino la de nosotros Nada, pero ya lo logramos Entramos a tiempo al avión Ya estamos en Berlín Vamos a ver qué comemos Y cómo salimos del aeropuerto Hacia la ciudad Ahorita que llegamos a Berlín Aquí sí está haciendo full frío Por lo menos en Budapest No tuvimos que utilizar tanto las chaquetas Pero aquí sí está haciendo full frío Y yo justo le estoy diciendo a Luis No puedo creer lo de hierro Que somos que Hemos pasado lluvia Frío Hemos comido de todo Hemos pasado calor Frío, calor Frío, lluvia Todo Y no nos hemos enfermado Y Luis me dice Yo le dije a Valeria Eso es porque estamos entrenando Todos los días Con estas caminatas diarias Hacemos 15 kilómetros diarios Caminando en promedio Todos los días Hemos hecho más Hemos hecho menos Pero 15 kilómetros promedio O sea es demasiado Dice que quemamos Como 800 calorías al día Yo no sé cuánto es eso Nosotros nunca llevamos esa cuenta Creo que es demasiado Sí es demasiado Para nosotros Que allá en Puerto Lecruz No nos movemos ni un poquito Ni caminamos ni un poquito La aplicación nos dice Que hemos caminado más En este mes Que lo que caminamos Todo el año pasado Sí Es demasiado Luis dice que está flaguito Porque aparte estamos comiendo Que si dos veces al día Nuestro cuerpo ha sido Demasiado Demasiado guerrero Con nosotros Porque se ha portado muy bien Lo agradecemos Gracias por el pesito Sigue así por favor Aguanta Aguanta que faltan dos Falta una semana Una semana y media Ya con eso nos vamos Bueno y hoy estamos Demasiado emocionados Porque estamos en Berlín Estamos en Berlín Estamos muy emocionados Berlín es una de las ciudades Que más nos emociona Que tiene tanta historia Quiero conocerla ya Sí Y además Sentimos que bueno Bruselas y Budapest Fue un poco fuerte Estuvimos bastante cansados Pero ya descansamos Lo suficiente Así que ya estamos Un poco más activos Para sacarle el jugo Totalmente a Alemania Después de una eternidad Conseguimos el hotel El aeropuerto está bastante lejos Del hotel que reservamos Ok Veamos qué tal está ¿Qué? Amor Que ya está nocivo Oh my God Uno está No puede ser Este está hermoso Oh por Dios Hola ¿Qué tal? Aquí estoy yo ¿Qué? Nada Buen amor Está increíble Qué fin Este ya La cereza del pastel Bueno Los anteriores Wow ¿Qué tal el baño? ¿Y la vista? De la calle Bueno La cama se ve buena ¿Oye? Estamos en plena ciudad ¿Oye? Sí 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 estamos Otro carro miniatura Y allá también Europa está full De carros miniaturas Mira Están los mientes ¿Qué decías? ¿Puedo poner televisión En el sofá? Tenemos nuestra cocinita Ahorita vamos a hacer Un mercadito Aquí tenemos papelera Lavaplato Aquí tenemos cubiertos Aquí tenemos Ollas Sartenes Trabajo para picar Y más ollas Neverilla Esto aquí Lavaplato Tostadora Cocina Cafetera Platos Y vasos Qué bendición Qué bendición ¿Qué más? Pongámonos cómodos Para luego ver qué hacemos Déjame probarlo aquí Ya va rapidito Ay no Te vas a morir No es la mejor cama Acuéstate por favor Te lo pido Voy Agarra la almohada Agarra la almohada Pruébala Es una nube Pruébala Lo necesito Esta mejor que la anterior Pero la anterior Está divina Pero esta Está increíble Pero esta es una nube No Está demasiado buena Salimos Aquí está nuestro hotel Se llama Good Man's Living Y literalmente Yo creo que esa Es nuestra habitación Es el primer piso Sí Tenemos aquí Un tal Aldi Que creemos Que es un Supermercado Entonces bueno Vamos a ver Qué conseguimos aquí Si conseguimos cositas Tipo empacadas Si vemos buenos precios Veamos Si investiguemos El supermercado De Berlín Cambures bien verdes Un big burrito En 2.99 Este es un pancito Con Salchichón y queso 1.99 Está bien Está mejor en los precios Alemania Me está gustando Me está gustando Cervecita Salad Menú A 3 euros Pero esta no me gusta Pasta Salad Me gusta Me gusta Vamos bien Tiene buenos precios Pancito Las hamburguesitas Luis tenemos todo el mes Comiendo hamburguesas Pero podemos hacerla Nosotros mismos 0.99 Caja el pan Hamburguesas empacadas 2.29 Tremendo avenida ¿No? 1, 2 ¿Cuántos carriles tiene? 1, 2, 3, 4, 5 Contando el que Donde se paran los carros Del lado izquierdo Es que esta es la avenida principal Que lleva a la puerta De Brandenburgo Es la avenida principal Ves Hacia allá Queda la puerta De Brandenburgo No, bueno Tiene 5 canales De cada lado Ahora vinimos a otro Supermercado Que se llama Lidl Nos queda bastante cerca Sí, también nos queda Bastante cerca Pero a comparar precios Porque ajá Hay que comparar los precios Es muy parecido, ¿verdad? Con buen aspecto Es básicamente lo mismo ¿Qué? 1.39 1.09 Salsa de camarón 2.79 Me encantaría tenerla en mi casa Hoy Llegamos de hacer nuestro mini mercado ¿Y qué compramos? Un box Un box Un box Chuchería La mentira Estas son papas Porque Vamos a hacer perro caliente Bueno, que nos faltan los salsas Tomate y la mayonesa Lechuga Tomate Una Coca-Cola La meteré aquí ¡Ay, cobra! Me rompió la nevera Huevo Lleve huevo Pan árabe Crema de ajo Salchicha Para los perros Queso Jamón Un yogur Que me lo vamos a comer ya Y lo más importante De este mercado Proteína Compramos este Filete En Así en hierbas Para hacernos este filete hoy Porque necesitamos carne Real en nuestro cuerpo Eso es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a cocinar Salchicha Sabernita 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 Tenemos tiempo Y ya no comíamos Comenzando nuestro día en Berlín Vamos caminando Hacia un free tour Que reservamos Para las 11 de la mañana En la plaza De la puerta De Brandenburg Para que nos expliquen Para que nos den Information Para un abrebocas Y este Decía 3 horas ¿Verdad? 3 horas y media Este es el free tour Más largo Va a durar 3 horas y media De todos los que hemos hecho Asumimos que es porque La verdad de Berlín Hay que hablar demasiado Y tiene muchísimas cosas Que aprender Y estamos muy emocionados Por eso Por todo lo que Nos van a explicar hoy Luis Alfonso Parece una maraca Va caminando Y le suenan las moneditas Tiene un montón de monedas De los vueltos Que nos han dado Y bueno Aquí es gracioso Desde la primera vez Que nos dieron vuelto Que nos dieron monedas Fue como Ah verdad que Uno puede utilizar monedas Valen bastante Hay unas de 2 euros 2 euros es la máxima Que me han dado Y a veces Tú te das cuenta Y tienes como 12 euros de monedas Si es cierto En verdad No sé si es porque Esta es la ciudad Pero ok Allá donde nos estamos quedando La avenida principal Cinco canales Esta no sé si es tan principal Pero de todas maneras Uno, dos, tres canales Súper amplios Siento que las vías aquí Son bastante amplias Pasemos, pasemos Vean Que amplia es la vía Vamos a comenzar A recorrer Berlín Desde Alexanderplatz Que es como el epicentro Aquí comienza todo Aquí llega todo Hay un montón de gente Es una plaza Bastante importante Aquí en Berlín Aunque No es tan bonita Es Una plaza Con muchísima gente Donde llega muchísimo Transporte público Pero lo que sí sabemos Es que es un buen punto De partida Porque acá llegan Todos los metros Buses Y desde acá Podemos iniciar Todo nuestro tour Por acá por Berlín Si, además Desde acá Podemos caminar Por una avenida Que es la que básicamente Te va a llevar A todo lo que quieras ver Sobre todo Del centro de Berlín Vamos a comenzar Desde aquí Nuestro tour A pie Por Berlín La típica toma De la estación Alexanderplatz Y arriba La torre De telecomunicaciones La torre de televisión Que se puede ver Desde muchísimos puntos De la ciudad Es uno de los 10 íconos Más visitados En Alemania Y tiene una vista Panorámica Increíble Desde arriba De la ciudad El costo para subir Es de 25 euros Aproximadamente Entre 25 y 27 euros Por persona Nosotros en esta oportunidad No lo vamos a hacer Y le vamos a dar Un dato Para que puedan tener Otra panorámica De la ciudad Otra vista desde arriba Pero muchísimo más económica Primer punto importante Del Alexanderplatz Es este reloj mundial Que tiene la hora De 148 ciudades Más importantes del mundo Y mira A quien conseguimos acá Caracas Ahora La cosa es que No hemos descifrado Cómo Leerla Cómo se lee Por ejemplo Ahorita en Caracas Son las 13 y media Por ahí El reloj es como Tiene estos números En la rotonda Pero no sabemos Exactamente cómo Cómo leerlo Cómo leerlo Se me batió Se me batió Un dato importante De acá de Berlín Es que Se puede tomar En la calle Yo me compré Mi cervecita En el supermercado Que me costó 0.55 euros Y puedo andar Tranquilamente Tomándome mi cervecita En la calle No hay ningún problema No le van a clavar Ninguna multa Y pueden estar tranquilos Claro Tampoco es que van a ser Desastres No van a ser Una rumba No hay nada Mala copa Simplemente es una cervecita Porque estamos en Berlín Y estamos en Alemania Y la cerveza Es súper importante Y tenemos que celebrar Que estamos aquí Salud Contexto sobre Berlín Después de la Segunda Guerra Mundial Alemania quedó dividida Entre una Alemania comunista Soviética Y una Alemania De los otros países Francia Estados Unidos E Inglaterra Lo que pasó con Berlín Fue que como era la capital Del país Solo la capital Se la dividieron Inicialmente en cuatro partes Pero luego ya En dos partes Todo lo histórico Todos los monumentos Las catedrales Todo lo hermoso Que era de la Alemania Pre Segunda Guerra Mundial Quedó en la parte oriental En la parte comunista Y eso es lo que nosotros Estamos recorriendo En este momento Todos los monumentos Por lo menos Este que está aquí Es la catedral De Berlín Es preciosa Tiene un domo Hermosísimo Pero todas estas cosas Que quedaron Digamos de un recuerdo De una Alemania Anterior A todo el desastre Se encuentra En la Alemania oriental Esta que es la catedral De Berlín Se encuentra En una pequeña isla Que está unida Por unos puentecitos Que justamente Acabamos de cruzar uno Que se llama La isla de los museos Entre esos El museo del pergamo Que queda detrás de este Un museo súper importante A nivel de cultura general A nivel de cultura universal Pero actualmente Está cerrado Está cerrado Hasta el año 2037 Por ahí Hay que dedicarle Bastante tiempo A los museos Tener una audioguía Para que tú vayas Entendiendo todo Y la verdad Nuestro viaje Nuestro Eurotrip Está corto de tiempo En cada ciudad Que estamos visitando Por esa razón Visitar los museos Para nosotros No es tan buena opción Lo que sí vamos a hacer Es darle Una vuelta A toda la isla De los museos Y verlos por fuera Porque igual Son unos monumentos Increíbles Que valen la pena conocer Y que vale la pena Admirar Desde afuera Diagonal A la catedral Tenemos El foro Humboldt Que este era el dato Importante que le teníamos Pueden subir A la terraza Hay una cafetería Donde pueden tomarse Un café Y tienen una vista Muy hermosa De la ciudad También desde lo alto No tan alto Como la torre de televisión Pero la diferencia Y lo más importante Es que Cuesta solo Tres euritos Por persona Tienen las dos opciones Ustedes ven Cuáles quieren visitar Aquí ya vamos caminando Por la avenida No sé si voy a pronunciar Esto bien Unter den Liden ¿Qué tú opinas De mi pronunciación? Me parece que está excelente Yo la pronunciaría igual Unter den Liden Ok Liden Esta avenida es Larguísima Súper Súper larga Comienza Desde la Alexanderplatz Hasta la torre De Brandenburg Justo allá Hasta la torre Al final de esta calle Bueno A nosotros ya nos agarró La noche Pero también está cool Ver Berlín de noche Mañana lo vemos de día De aquel lado La Universidad Humboldt Curiosidades de esta universidad Es que de acá Han salido 27 premios Nobel Entre ellos El de Albert Einstein Que también dio clases Acá en esta universidad Entonces imagínese El nivel que tiene El nivel académico que tiene Se llama La Universidad Humboldt Y este que está aquí Es la Facultad de Derecho Que antes era la Biblioteca De Berlín Y por lo tanto Esta plaza tiene Una historia particular Una historia Bastante triste En esta plaza Se encuentra un memorial Bastante importante Esta rejillita Que se encuentra aquí En el centro de la plaza El memorial A la quema De libros Nazi Memorial to Nazi Book Burning Si lo ven así de frente No ven nada Pero cuando lo ven Desde una perspectiva Desde diagonal Ven como una especie De biblioteca Sin libros Esto se debe a que En esta plaza El 10 de mayo De 1863 Mierda ¿Cómo te aprendiste La fecha? La dije al azar Pero revisa Esto se debe A que en esta plaza En la época De 1933 Se quemaron Más de 27 mil Libros Muy lamentable Hay libros Que Algunos se pudieron recuperar Porque existían Algunas copias Pero hay otros Que se perdieron Para siempre El nazismo Intentaba Erradicar Esos libros Toda la información Que estuviese En contra De sus ideas Y de sus pensamientos Entonces por esa razón Quemaron Y lo peor es que 27 mil fueron Solo acá En esta plaza Pero no fue solo acá Fueron en todas Fueron en todas las plazas Importantes De todas las ciudades De Alemania Donde ellos Estaban apoderados Cerca del memorial Tenemos una cita De una persona Bien futurista Que en 1820 Henrich Heine Cito ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es ese carrito De un montón de personas? Está Ocio fino Todos van bataleando Sí Está buenísimo Bueno Citó En 1820 Mucho antes De que esto pasara Que donde se queman libros Se quemarán personas Y Fue real Justamente fue así Es crudo Es difícil Es fuerte Esta ciudad Tiene un montón De memoriales Tiene un montón De historia Cruda Fuerte Pero bueno Nosotros la estaremos Visitando De la manera Más respetuosa posible Y tratando de Aprender De la historia ¿Está viendo Que nos vamos a comprar? ¿Qué? Está precioso Mumball Spine ¡Hola! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Guten Tag! ¡Guten Tag! ¡Danke! El Alperma En español El hombre del semóforo Bueno Ahora Es una tienda de souvenirs Y es hermosa A mí me encanta Me encanta demasiado Un señor con sombrero Pasando Indicándote que puedes pasar Y un señor con sombrero Indicándote De que no puedes pasar Esta señal La vemos en casi todos Yo diría El 99% De los semáforos Aquí en Berlín Era la señal de semáforo De la antigua Berlín comunista Fue hecho por un señor Que la verdad Pienso que era una muy buena idea Porque él decía Que hay personas Que no pueden distinguir bien Cuáles son los colores O sea El rojo O el verde Y el semáforo Pues no te explicaría muy bien Nada más con colores Si puedes pasar O tienes que esperar Después de que todo pasó De que ya luego Hubo la unificación Casi todos Trataron de olvidarlo O sea Todo lo que era comunista Trataron de que ya no existiera Pero Habían personas Que era parte de su vida Y de un día para otro Todo le cambió Entonces Como para Tener también un gesto Con esas personas Que vivían Y que su realidad También cambió Les dejaron A todo Berlín Esta seña Que se utilizaba En los semáforos De la parte de su ciudad De la parte comunista Ah Y otra cosa Tiene un sombrerito Porque cuando Lo diseñaron No sabían Qué pelo ponerle Entonces Al final Como que le pusieron El sombrerito También está como Inspirado en un señor De estos Gobernantes Que utilizaba Un sombrerito Pero Más que nada Era porque no sabía Qué pelo ponerle Ahorita Pues es un souvenir Bastante común Bueno Hay una tienda Totalmente Del Alpelman Es una señal Particular En ningún otro país En ninguna otra ciudad La puedes ver Y una de las cosas Que tiene la ciudad De Berlín Es que ellos Admiten Lo que pasó No es como que lo esconden No se sienten orgullosos Al contrario Se sienten avergonzados Y cuentan la historia Con mucha pena Y recordando Cada una de las pérdidas Recordando lo trágico La historia Para que no se repita Por eso se consiguen Muchos memoriales A lo largo De toda la ciudad De las diferentes Minorías Gitanos Judíos Homosexuales Que fueron víctimas Del holocausto Por ejemplo Este El memorial Hacia los judíos Son para tenerles Respeto Son para venir Aprender de la historia Pero no para Tomarse fotos Divertidas Ni nada de eso Tengan mucho cuidado Con eso Este tipo De lugares No son para eso Y pueden quedar Funados en las redes Sociales Y suben Fotitos Y cosas jugando Aquí Es preferible Mantener las cosas Que merecen Respeto Con respeto Y no pasar Por momentos malos Que a veces Pasamos por ignorancia Así que bueno Eso se los comentamos Porque aparte Que hoy nos lo dijo Nuestro guía Lo habíamos escuchado Varias veces En varios videos Y en varias recomendaciones Que hay que tener Muchísimo respeto Con ciertas cosas De la ciudad de Berlín Y llegamos a la puerta Brandenburgo Ícono De Berlín Desde hace Miles de años No es algo Nuevo es más Esta puerta Ha sido escenario No Juan Cada vez que vamos A grabar Es increíble Pasa Esta ambulancia Bueno Esta puerta Ha sido escenario De muchos momentos Históricos Para la ciudad De Berlín Es símbolo De la libertad Es símbolo De la victoria Está en esta plaza Que se llama La plaza París Por lo mismo De que Ellos tenían Un afán particular Con París Y al final Terminaron decepcionados Porque Napoleón Buenaparte Quiso robarles Su estatua La estatua De ahí arriba De la puerta Entonces ellos Agarraron Y fueron a buscarla Es más Se lo robó Agarraron Y fueron a buscarla Cuando la regresaron Le pusieron La victoria La muchacha Que está ahí arriba Se llama Victoria La victoria De París O sea La plaza Y aquí Aparte de que Están todas las embajadas La embajada De Estados Unidos La embajada De Francia Tenemos el hotel Adlon Que desde el segundo Balcón Es esta imagen Icónica Esta imagen famosa De Michael Jackson Sosteniendo un bebé Que casi se le cae Nosotros vinimos Esta mañana La vimos Es hermosa Pero de noche Es aún más hermosa Está muy bonito Recorrer Berlín De noche Esto que recorrimos En este momento Es como la parte histórica Mañana vamos a recorrer Un poco más Del Berlín alternativo Del Berlín nuevo Contemporáneo Y de ese Estamos muy emocionados Fíjate que allá se ve La torre de telecomunicaciones Que pareciera Que está ahí mismo Pero oye Caminamos bastante Le echamos bastante patica Caminamos muchísimo La verdad La puerta se ve Mucho más hermosa De noche De día Es un poquito Es un poquito pequeña Es sencilla Lo que pasa es que Venimos De unas ciudades Que tienen unos monumentos Tan grandes Como por lo menos Roma Que decimos Bueno Esta es Está sencilla Para lo que ya hemos visto Pero igual La importancia que tiene Es grandísima Y con esto Terminamos nuestro día Por Berlín El día de hoy Mañana continuaremos Mañana vamos a visitar Otras zonas Ya nos vamos Para la casita Porque son las 9 de la noche Y quiero Otra cervecita Ay Dios mío Yo lo que quiero Dormir Ya Nos vemos mañana Chau 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 Gracias por ver el video.